Sí, efectivamente, nosotros le dimos entrada a este proyecto de juicio político el mismo lunes de la semana pasada, antes que se reuniera la Cámara el martes que votó aquella ley para detener la salida de los genocidas de acuerdo al fallo de la Corte. Nuestro planteo está fundado enormemente en citas de muchísimos juristas que han analizado el fallo, es decir, está muy bien fundamentado y tiene un objetivo muy profundo porque el fallo no fue un rayo en cielo sereno, una equivocación de un día que se levantaron tres jueces de la Corte y dijeron, bueno, vamos a fallar la libertad de Muiña, lo cual creaba el antecedente para la libertad de más de 700 genocidas condenados por causa de lesa humanidad, ¿no? Para nosotros se trató de una operación de Estado largamente elaborada y pensada por la propia Corte, por el Gobierno con su decreto del año pasado 721 que confidió autonomía a las Fuerzas Armadas en designación de mandos, traslados y otras operaciones. En el Episcopado Argentino, Andrea, que 24 horas antes del fallo emitió un planteamiento del cual después trató de enmendarse de reconciliación de las víctimas, del terrorismo de Estado con los victimarios. Acá ha habido una operación política muy de fondo. Entonces el problema del juicio político es llevar hasta las últimas consecuencias esta lucha enorme del pueblo argentino que movilizó el miércoles pasado 500.000 personas en Buenos Aires y quizá otro tanto en el resto del país, ¿no? Se habla de 120.000 personas en Córdoba. El problema ahora es que, bueno, se ha hecho una ley parche interpretativa para que no sigan saliendo los genocidas libres, pero tenemos una corte con una orientación de fondo que afecta al régimen político argentino, por eso el impulso del Partido Obrero al juicio político, ¿no? ¿Sienten que a pesar de lo que pasó después en la Cámara, a pesar de esta ley parche como usted lo menciona, este proyecto puede llegar a recibir el apoyo de las demás bancas? Bueno, yo creo que eso depende de la movilización popular, de la campaña política. Nosotros estamos reuniendo voluntades, reuniendo pronunciamientos, firmas en las calles. El 23 nos vamos a movilizar, el próximo 23, con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, bueno, en común con Pérez Esquivel, el Nobel de la Paz, con Nora Cortini y las madres de líneas fundadoras que ella representa, con todo el espacio de organizaciones de derechos humanos autónomas, porque usted bien sabe que acá hubo un sector que fue cooptado por el kirchnerismo, que sostuvo a Milani, un general ligado a causa de lesa humanidad que hoy está preso, que sostuvo tenazmente Cristina en el poder y que tenía esta misma línea, que es la impunidad de los genocidas y la reposición de la Fuerza Armada a la vida política interior argentina. Entonces, ¿cuál va a ser el destino del planteo de juicio político? Por ahora, debo decirle, el gobierno no reúne la comisión. Ojo que hay otro pedido de juicio político antes que el nuestro, porque está el de la diputada Carrió a Lorenzetti, por enriquecimiento indebido, el presidente de la Corte, que en este caso votó en contra. Está el pedido de juicio político al presidente Macri, de diputados del Frente para la Victoria por el caso del Correo. Y ahora está este pedido de juicio político que entró por vía del bloque del Partido Obrero, de mi autoría, y por el Frente para la Victoria, de autoría de Cabandier. De manera que la comisión debe tratar los reclamos del juicio político. Luego se ve el mérito en el propio desarrollo del juicio político. El problema es que no la reúnen siquiera. Mucha gente escucha al presidente Macri hablar de diálogo, a sus diputados, a sus funcionarios, a la gobernadora Vidal, pero el Congreso está parado, la Comisión de Juicio Político directamente no se reúne. ¿Creen que se puede revertir esta situación? ¿Que de alguna manera, y con estos mensajes que se dan desde diferentes partidos políticos, se puede lograr reunir a la Comisión y analizar al menos, o poner en debate estos temas? Sí, yo creo que sí, porque ocurrió algo extraordinario, que fue la movilización que se vio venir y que obligó a la Cámara a alterar su temario. Teníamos una reunión especial por cuatro temas anodinos absolutamente intrascendentes, refirmar tratados internacionales y una serie de cosas de este tipo, y el tema del 2x1 entró en debate en diputados por la presión popular. Yo creo que una gran movilización política del pueblo argentino con pronunciamientos puede abrir paso a esto. En cualquier caso, es una batalla estratégica, porque estos jueces ya habían preparado con otros fallos este fallo del 2x1. Por ejemplo, tuvieron una sentencia que desvincula a la justicia argentina de cualquier resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es algo aberrante. Le quita carácter revocatorio de la sentencia de la justicia argentina. Ellos prepararon el camino de este fallo del 2x1. Ahora están maniobrando, la primera que maniobró para esto fue la diputada Carreo, que habló de amnistía, de perdón, que habló de las domiciliarias. Este es otro aspecto importante en esta campaña política, Andrea. Se está tratando de legitimar que los genocidas fallan a prisión domiciliaria, que es una forma de impunidad. Creo que no hubo 40 años de lucha, gente que desapareció personas, que mató por torturas, que tuvo un plan sistemático, que capturó bebés y los vendió. Todo lo que conocemos de las atrocidades de la dictadura, que le han dejado heridas imborrables al país, puedan ser borrados con la mano. Y esto de las domiciliarias es un aspecto más del operativo de impunidad. Y me parece, bueno, la doctora Carreo en su intervención, después no votó, se ausentó, pero en su intervención dijo no podemos tener en la cárcel a viejitos de 90 años cuando uno en Checolas, por ejemplo, que es uno de los que pidió la libertad por el fallo del 2x1, o el nefasto Astiz, son gente que todavía sigue actuando, como lo demuestra Checolas, porque Jorge Julio López, es un testigo del juicio de Checolas de desaparición democracia y todavía no sabemos nada de él, ¿no? Diputado, le agradecemos muchísimo por esta información y estaremos atentos a lo que vaya ocurriendo con el proyecto. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta pronto.